La posibilidad de que se amplíen los operadores de TV para abonados mediante el ingreso de dos multinacionales al sector, como la mexicana Claro y la española Movistar, ha desatado una verdadera guerra en ese ámbito. Después de que a comienzos de mes el Tribunal de lo Contencioso Administrativo revocara una decisión del Poder Ejecutivo, que en febrero de 2009 quitó una licencia para ofrecer televisión satelital a Claro, se removió el avispero. Claro indicó que en tres meses podría estar ofreciendo el servicio y su competidora en telefonía celular, Movistar, planteó algo similar. Ambas ofrecerán televisión satelital, algo que hoy solo da DirecTV y puede abarcar todo el territorio. Los cableoperadores del interior, agrupados en la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, advirtieron que están en juego 15.000 puestos de trabajo y la identidad local. La Asociación Nacional de Broadcasters del Uruguay, Andebu, fue más allá y presentó un recurso ante la URSEC, la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación, para que no se autorice a operar a Claro y a Movistar. ¿Qué es lo que se espera con esa impugnación? ¿Qué razones aduce Andebu para intentar frenar el ingreso de competidores al mercado? ¿Qué puede pasar si finalmente Claro y Movistar logran ofrecer un servicio de televisión satelital? Bueno, esas son algunas de las preguntas que le vamos a plantear en este momento al doctor Rafael Inchausti, presidente de Andebu. Inchausti, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día. Inchausti, para empezar, me gustaría consultarle cuál es la realidad del mercado de televisión por cable hoy en día en nuestro país, porque es un servicio que ha penetrado mucho en el último tiempo. De hecho, casi la mitad de los hogares en Uruguay tiene algún tipo de televisión para abonados, según las últimas cifras oficiales. Sí, es cierto. La realidad es compleja, la de la televisión para abonados. El servicio se presta básicamente, de acuerdo a la reglamentación original, en el decreto 349 del 90, preveía que el servicio se prestara con un permiso en cada circunscripción territorial. Es decir, que inicialmente las empresas estaban autorizadas a operar el servicio de televisión para abonados en una localidad o en una ciudad o en un área de servicio delimitada. Recién cuando ingresó al mercado la empresa DirecTV, esta realidad cambió. Fue la primera empresa a la que se le permitió, con una sola licencia, operar en todo el territorio del país. Lo cual significó un cambio importantísimo en la lógica de la prestación de servicios. Es decir, la lógica indicaba que, de acuerdo al régimen que se había establecido inicialmente, que existiera una multiplicidad de operadores en todo el país, cada uno de los cuales tenía un área territorial delimitada, un área de servicio delimitada. Así lo establecieron las normas originales, lo estableció también el reglamento de licencia de telecomunicaciones, que en varias de sus disposiciones establece que los servicios de telecomunicaciones se prestan en áreas territoriales delimitadas, en áreas de servicios geográficas delimitadas. Y el primer cambio importante en esa lógica que estaba planteada ocurrió cuando se autorizó a la empresa multinacional DirecTV a operar en todo el territorio del país. Y en este momento también nos encontramos con otra situación similar, en la medida en que, claro, podría estar autorizada también a operar en todo el territorio del país. Injustice, si le parece, repasemos un poquito esos antecedentes de esta disputa que está planteada, como decía usted, a partir de la posibilidad de que las multinacionales, claro, a través de Telmex y Movistar, a través de Telefónica, ingresen al mercado y comiencen a ofrecer efectivamente la televisión satelital para todo el país. A ver, en 2008, claro, solicitó a la URSEC el permiso para ofrecer este servicio de televisión satelital en todo el país y ese organismo le dio la habilitación a Claro, pero poco tiempo después el Poder Ejecutivo, a través de una resolución del Ministerio de Industria, revocó esa autorización argumentando en aquel momento que el gobierno del entonces presidente Tabaré Vázquez privilegiaría el plan Cardales que tenía previsto en aquel momento y, por lo tanto, esa resolución implicó que la empresa, claro, se vio impedida de ofrecer este servicio. Claro, obviamente, discrepó con esa resolución del Poder Ejecutivo y presentó un recurso ante el TCA, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Ahora, a principios de febrero de este año, finalmente y luego de tres años, el TCA falló a favor de Claro, argumentando que no cabía lugar a la resolución del Poder Ejecutivo, que le había anulado el permiso y entonces, días después de que se conoció la sentencia del TCA, la empresa Claro anunció que tiene previsto, bueno, comenzar a ofrecer el servicio de televisión satelital entre unos 90 a 120 días, argumentando que ahora entonces quedó vigente la habilitación que la URSEC le había dado en 2009. Entonces, con este panorama, ¿cómo tomaron ustedes desde Andebu, que agrupa a los canales de televisión abierta y cable operadores de Montevideo y el interior? Este fallo del TCA que, como dijimos, revoca la decisión del Poder Ejecutivo de quitarle a Claro la licencia para operar. Bueno, a raíz de la difusión que tuvo en la prensa esta situación, los cable operadores asociados a Andebu se enteraron de esta situación, es decir, de la existencia de la petición que había realizado Claro en su momento, en el 2008, para prestar servicio de televisión satelital, de la revocación posterior que había realizado el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Industria y de la posterior acción de nulidad, digo, recursos administrativos y posterior acción de nulidad que había presentado la empresa Claro. Hay que mencionar que la anulación que dictaminó el Tribunal de los Contestos Administrativos refiere al acto de revocación del Poder Ejecutivo, es decir, lo que estaba en análisis en este procedimiento era la legitimidad del acto revocatorio. Nunca se analizó la legitimidad del primer acto, es decir, del acto de concesión, de autorización de la licencia. Que lo dio la URSEC. Que lo dio la URSEC. Es decir, y bueno, si bien hay una discusión doctrinaria en cuanto a los efectos que puede tener la sentencia del TCA, es decir, si tiene efectos constitutivos o declarativos, hay parte de la doctrina que dice que tiene efectos solamente declarativos, por lo cual el Estado debería dictar otro nuevo acto en el sentido de o bien otorgarle nuevamente la licencia o bien revocar la misma por otras razones distintas a las que se utilizaron en aquel momento, en el 2009, por el Poder Ejecutivo, ya que en aquel momento se mencionó como motivo el plan Cardales y eso el Tribunal de los Contestos Administrativos consideró que no correspondía. Pero también existe otra parte de la doctrina que entiende que tiene un efecto constitutivo, es decir, que la medida es auto ejecutable y que en ese caso revive la autorización original. Claro, o sea que... Esa es la posición que eso tiene claro. A partir de ahí está, de que se conoció esta sentencia del TCA, ya volvería a la situación inicial que estaba planteada en 2009 cuando la URSEC le dio la habilitación. Ese es el planteo que hace la empresa Claro. Ese es el planteo que hace la empresa Claro. Frente a ese planteo, también los cableoperadores y desde antes también lo respaldamos, es que si se entiende que renace la autorización, también debe entenderse que renacen las posibilidades de los afectados de ponerse a esa autorización. Y en la medida en que no se otorgó vista en su momento, tal como le indica el procedimiento administrativo, el decreto 591, de la petición que había ya realizado Claro a la URSEC en el 2008 para prestar el servicio, no se dio noticia a los potencialmente afectados, tampoco se notificó personalmente la resolución del URSEC a los operadores del país, estamos hablando que son 200, tampoco son una barbaridad, y tampoco se publicó esa resolución, entonces los afectados nunca tuvieron posibilidad de oponer sus defensas o de presentar sus impugnaciones. Por lo cual no les corrió plazo y en este momento se encuentran habilitados para presentar sus recursos administrativos contra esa resolución que los afecta. Y bueno, eso se ha hecho, ya se presentaron... ¿Qué es concretamente lo que presentaron ante la URSEC una vez que se conoció este paso entonces? Bueno, se presentaron por parte de los operadores recursos administrativos, ya se llevan presentados más de 40 recursos por parte de operadores afiliados a Andeo y también a ACUTA, y bueno, haciendo notar distintas irregularidades que se cometieron en el momento de doctorar esa licencia. En primer lugar, como yo decía recién, no se otorgó vista de las actuaciones a los afectados, no se notificó la resolución y tampoco se publicó, esas son irregularidades formales, y por otro lado también existieron irregularidades sustanciales, como que en el proceso de trámite de adjudicación de esta licencia no se transitó por los mecanismos que están previstos de llamados públicos y de presentaciones públicas, que está previsto en las normas que son aplicables, y también en el propio acto de autorización no se identifican quienes son las personas físicas que son los integrantes de la sociedad licenciataria, es decir, FLIMAI Sociedad Anónima, solo se indica que FLIMAI Sociedad Anónima está integrada por un solo accionista que es una sociedad responsable limitada, que se llama Metro Red Holdings Limitada, de la cual el único dato que se aporta es quiénes son sus directores, pero tampoco se aporta el dato de quiénes son los directores de FLIMAI, es decir, que la sociedad autorizada, FLIMAI Sociedad Anónima, no da cuenta de quiénes son las personas físicas que la integran, ni tampoco de quiénes son sus directores, es decir, que también nos encontramos frente a una severa irregularidad en el acto de adjudicación. Esas son las dos principales razones sustanciales que encontramos, puede haber más, y también las irregularidades formales que son las que mencioné antes. ¿Y han tenido contacto con el Poder Ejecutivo por este tema, a partir de esos aspectos que usted plantea, por ejemplo? Sí, sí ha habido contacto con el Ministerio de Industria, interesándonos por esta situación, y también, bueno, de parte del Estado existe preocupación porque la situación colide con los planes de desarrollo del sector que tenía pensados por Ejecutivo. Eso es lo que le han transmitido a ustedes. Sí, sí. ¿Qué puede pasar a partir de este recurso, es concretamente lo que presentaron ante la URSEC? Sí, bueno, el recurso administrativo va a tener que seguir el procedimiento previsto en el decreto 500, es decir que la URSEC y el Poder Ejecutivo tendrán un plazo de 180 días para tomar resolución expresa. Si no toma resolución expresa, vencido ese plazo, se considera que se produce una denegatoria ficta, lo cual habilita en el plazo siguiente de 60 días a presentar la acción de nulidad ante el Tribunal de Acondensión Administrativa. En este caso, la acción de nulidad referiría, y todo el proceso impunatorio referiría a la autorización original y no a la revocación que había realizado en el 2009 el Poder Ejecutivo, que fue el núcleo del proceso que transitó la empresa Claro. ¿Qué sucede en el caso de Modestar, que a raíz del falso del TCA pide la autorización para operar a la URSEC y podría también, como dijimos al principio, ofrecer el servicio este de televisión satelital? El caso de Modestar a mí me parece mucho más grave que el de Claro. La empresa Modestar no cuenta con una autorización en este momento, si bien ha presentado su solicitud, pero la gravedad de la situación radica en que existen en el país, ya instalados en todo lo largo y ancho del país, una enorme cantidad de decodificadores ilegales, los conocidos Acetabox, Acetamérica, etc., que operan en base al servicio que presta la empresa telefónica en otros países, es decir, que reciben la señal satelital que la empresa telefónica presta con autorización en Brasil, en Chile y en otros países. Entonces, esos equipos decodificadores, que en este momento están funcionando de manera ilegal, sobre los cuales se han hecho acciones judiciales y se han incautado embarques y se ha procedido a la destrucción de muchos lotes de esos decodificadores, como decía, operan violando las medidas de protección que la empresa telefónica ha implementado a través de un software que compró la empresa en la gradición y que, bueno, permite eludir esos mecanismos de protección, de equipamiento de las señales y captar ilegalmente esas señales. Pero la gravedad de la situación es que ya existen en el país una enorme cantidad de aparatos de este tipo instalados. La empresa telefónica no ha hecho absolutamente nada para impedir esa proliferación de este tipo de aparatos, a pesar de que los mismos están violando los derechos de la propia empresa, de la titularidad de las señales que se emiten para otros países, pero que también se reciben, obviamente, vía satélite en Uruguay. Y entonces estaríamos, si el Estado, si el gobierno le adjudicara una licencia, se estaría procediendo, creo yo, en base a una ilegalidad, ilegitimidad anterior, es decir, convalidando una situación sumamente irregular en la medida en que el inicio de las operaciones de Movistar estaría, obviamente, facilitado por la previa introducción de todos estos decodificadores que fueron instalados en forma ilegal. Ahora, Enchausti, yendo al tema de fondo, ¿qué efecto tendría para ustedes el ingreso al mercado de televisión para abonados de estas dos empresas de Claro y Movistar? ¿Dónde estaría el perjuicio, según ustedes? Bueno, el perjuicio principal, volviendo a lo que yo decía al principio, es que solamente las empresas internacionales son las que estarían habilitadas a prestar un servicio en todo el país. Los operadores nacionales están limitados a prestar un servicio en ciudades o en localidades o en pequeños pueblos. Y solamente las empresas multinacionales estarían autorizadas a prestarse un servicio con una sola licencia en todo el país. Es decir, estaríamos hablando de DirecTV, estaríamos hablando de Claro y estaríamos hablando de Telefónica. Empresas multinacionales que tienen millones de abonados en el conjunto de los países en los que operan, frente a pequeños operadores que siempre estuvieron limitados, es decir, se les restringió su desarrollo en el país, ya que siempre estuvieron limitados a operar en un área delimitada. Es decir, no es que no existan posibilidades de los operadores uruguayos de prestar servicios en todo el país. Hoy las tecnologías, tanto satelitales como las alámbricas, permiten que un solo operador pueda prestar servicio en todo el país. Supongamos que a un operador se le permitiera vía alámbrica prestar un servicio. Lo podrían hacer perfectamente, es decir, enlazando a través de conexiones de fibra óptica o incluso en arámbrica se pide a microondas en distintas localidades del país, podría prestar un servicio de televisión para abonados en muchas localidades del país. Y perfectamente podría hacerlo en todo el país. Y también existen posibilidades, hoy día y ya en la época en que se le dio autorización a DirecTV, de que operadores uruguayos prestaran servicio satelital también en todo el país. Y sin embargo, estas autorizaciones solamente se otorgaron a empresas multinacionales. Y las empresas uruguayas se las restringen a prestar un servicio en una pequeña localidad o bien, en el caso de Montevideo, en la principal ciudad del país, en la capital, pero siempre restringidas solamente al departamento y a la ciudad de Montevideo. Hay varios docentes que van por el lado de los beneficios para el consumidor, ¿no? ¿No cree que beneficiaría al consumidor el ingreso de dos nuevos operadores, tal como pasó en el mercado de telefonía celular, por ejemplo, cuando ingresó Claro, cuando ingresó Movistar? Yo creo que por alguna razón nos encontramos en un sector que está sometido a regulación. Es decir, que no es un sector que esté abierto a la libre competencia, es un sector que está sometido a regulación y que tiene particularmente una unidad reguladora que vela por la salud de este sector, de este mercado. Es decir, que tendrá que ser la unidad reguladora la que evalúe si es conveniente o no es conveniente que existan operadores de este tipo y con este tipo de licencias y la cantidad de operadores que pueden operar en un mercado concreto. Es decir, de acuerdo con la reglamentación actual, las licencias se otorgan a demanda, pero siempre con autorización de la UCEC y de Poder Ejecutivo. Y han existido en el pasado situaciones en que la UCEC ha determinado que en una determinada localidad, incluso localidades pequeñas del interior, era posible que existieran varios operadores y así lo ha determinado, pero no satura una misma plaza con infinidad de operadores. La UCEC determina, bueno, en esta plaza pueden operar en buenas condiciones, en condiciones de prestar un buen servicio, dos, tres, cuatro operadores. Y bueno, eso es lo que tiene que determinar la UCEC, el Poder Ejecutivo, en un mercado que se encuentra regulado, que no es un mercado abierto a la libre competencia. Estaba mirando declaraciones de Fernando Leys, el director de marketing de Movistar. Dijo días atrás al diario El País que, como ocurrió con la telefonía celular, la competencia dinamizará el mercado, generando más inclusión, mejorando la calidad de los servicios y reduciendo los precios. Pensamos que el mercado de la TV para bonados se podrá expandir y a precios más competitivos. ¿Qué dice usted respecto a estos argumentos? Yo creo que la TV para bonados tiene precios muy competitivos en este momento. Si los comparamos con precios internacionales, por la cantidad, calidad de las señales que se ofrecen y también por la calidad del servicio que se ofrece, yo creo que la TV para bonados ofrece hoy en Uruguay una prestación muy competitiva. El riesgo de que ingresen estos grandes operadores al mercado uruguayo viene por el lado de que ya cuentan en los mercados mundiales en los que operan con millones de abonados. El mercado uruguayo es un mercado completamente marginal para estas empresas. Los derechos adquiridos de la transmisión de las señales ya los tienen contratados con volúmenes muy importantes. Las inversiones en equipamiento ya las tienen realizadas e introducir su servicio en Uruguay no les implicaría mayores costos, más bien costos mínimos. En la medida en que tampoco, por su sistema de operación, están obligados a realizar inversiones en redes, ni en estaciones padeceras, ni en contratación de personal, ni en capacitación de personal. Solamente importando equipamientos y derivando su instalación a instalaciones con instaladores independientes o incluso es posible que también que el propio usuario instale el equipamiento porque no se requiere una gran habilidad para hacerlo. Es posible que estas empresas tengan una importante administración inicial. y a través del ofrecimiento de precios atractivos, a lo mejor al principio, hasta que consigan desplazar del mercado a los operadores existentes y en ese momento estarán en condiciones de imponerlas las condiciones comerciales que más les favorezcan, es decir, modificar los precios o modificar las condiciones de servicio. Empresas que operan de esta forma han recibido denuncias de competencia de leal en muchos países y de acuerdo con las referencias que tengo, los precios que está manejando internacionalmente la empresa Claro, por ejemplo, se encuentran claramente por debajo de los costos, de los costos razonables que puede tener un servicio de acuerdo a la cantidad de las señales que prestan y el tipo de servicio que se ofrece. Ahora, Enchausti, hace un tiempo los cableoperadores reclamaban que se les autorizara a ofrecer internet a través del cable coxil, algo a lo que el Poder Ejecutivo no accedió y hubo quejas de que no se los dejaba competir. ¿No hay como una contradicción en este caso donde se busca justamente impedir que entren nuevos competidores? Yo creo que es legítimo que los operadores de telecomunicaciones traten de extender sus servicios y los tipos de servicios que prestan hacia distintas modalidades, es decir, el operador de televisión puede tener aspiraciones, televisión para bonos, puede tener aspiraciones de que se les autorice servicio de datos o incluso servicio de telefonía y eso es legítimo que realicen sus planteamientos frente a las autoridades para solicitar este tipo de permisos. También es legítimo que el gobierno, que el Poder Ejecutivo pueda plantear, diseñar y proyectar cuál es el plan de comunicaciones que desea implementar en el país y qué tipo de servicios habilitará a prestar a cada una de las empresas. En esa medida tenemos entendido que el Poder Ejecutivo ha mantenido, digamos, una decisión de no autorizar la convergencia de servicios en las empresas de comunicaciones y que esa va seleccionando su política. Yo creo que no existe una contradicción tampoco en la medida en que si bien existen empresas que desearían prestar ese tipo de servicios, también hay otras empresas que no quieren avanzar por ese camino, que buscan otro tipo de plataformas de utilización de otro tipo de plataformas de comunicación para desarrollar su servicio que prestan dentro de las licencias que tienen, del alcance de las licencias que tienen autorizadas. Eso va, digamos, en las decisiones empresariales que quiera llevar adelante cada empresa, cada emprendimiento. Y también va, como decía hace un momento, en las decisiones del Poder Ejecutivo en la medida en que nos encontramos en un mercado que está regulado y que tiene una autoridad de regulación que es la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones. Vamos a una pausa y ya volvemos en diálogo con el doctor Rafael Inchausti, presidente de la Asociación Nacional de Broadcasters del Uruguay. 9 y 19 minutos. Seguimos en entrevista con el doctor Rafael Inchausti, presidente de Andebo, la Asociación Nacional de Broadcasters del Uruguay. Y varios mensajes están llegando desde la audiencia de hace minutos, sobre todo con respecto a la posibilidad, a lo que significa para el usuario, para esta posibilidad de abrir el mercado de operadores. Por ejemplo, en Freventos hay un solo operador de cable, la grilla de canales y la calidad de la imagen es horrible, bienvenida a la competencia, si no, no hay mejora. Creo que los usuarios tenemos derecho a elegir qué ver. La verdad que ahora la mayoría de los cables, por lo menos en el interior, son un desastre. Los que no se adapten, los operadores de Andebo han mantenido una oferta rígida y para muchos usuarios hasta arbitraria deben venir nuevos operadores y generar competencia real. Los que no se adapten desaparecerán como le ha pasado a tantas empresas. Lo que hay que defender es al usuario, la parte débil de la relación de consumo, dice Eduardo del Centro. Obviamente, como siempre decimos, estos mensajes no son una encuesta oficial, pero marcan una tendencia. Hay varios usuarios que no están satisfechos con el servicio que se está brindando actualmente. Inchasti, teniendo en cuenta que en Montevideo hay tres canales privados que a su vez tienen una empresa de TV para abonados cada uno y que en conjunto a su vez tienen otro más, ¿no está demasiado concentrado el mercado de la TV hoy en día? En el mercado de la televisión para abonados desde el ingreso de la multinacional Direct TV nadie puede decir que tenga un monopolio en ningún lado. Es decir, yo escuchaba el mensaje recibido por el oyente de Fray Ventos que decía que hay un solo operador. En realidad, en ningún lado del país hay un solo operador de televisión para abonados en la medida en que opera en todo el país la empresa Direct TV y en esa medida por lo menos una opción todos los usuarios tienen. Con respecto a Montevideo la oferta de servicios a Montevideo está compuesta por seis empresas. Son operadores de televisión para abonados Nuevo Siglo Montecable TCC está también la empresa Multiseñal está Cablevisión y está Direct TV es decir, que hay una oferta bastante importante de operadores a lo que se suman hoy día también distintas propuestas de consumo a través de otras plataformas como es Internet que está creciendo cada vez más ya sea en forma legal como propuestas de la empresa norteamericana Netflix como en forma ilegal las descargas de productos audiovisuales es cada vez más importante a través de los servicios de Internet y bueno, es una realidad con la que conviven todos los operadores de televisión para abonados también los de televisión abierta radio es decir, la propuesta de contenidos culturales y en este caso específicamente audiovisuales es cada vez más importante y bueno, es una realidad con la que conviven los operadores y también una realidad que está impuesta en toda la sociedad es decir, que no, creo que no podemos hablar hoy día de que existe una gran limitación o que existan ni siquiera limitaciones en las posibilidades de las personas de los ciudadanos de los usuarios de los servicios de acceder a contenidos audiovisuales en la medida que el desarrollo tecnológico y la existencia de múltiples plataformas de comunicación incluso dispositivos que uno puede utilizar en cualquier lado los dispositivos móviles permiten recibir contenidos audiovisuales a requerimiento del usuario Sí, justamente hay un mensaje que va en otra línea dice en ciudades como San Francisco o Los Ángeles hay solo uno o a lo máximo dos operadores de TV para abonados y eso que Estados Unidos es la cuna de la competencia igual en Europa Pero por otro lado Inchausti el gerente general de Nuevo Siglo Andrés Ham cuestionaba que el proceso de autorización de Claro fue poco transparente ya que no surgió de un llamado público a interesados Ahora ¿no pasó lo mismo con las ondas que se le consideran a los canales de televisión abiertas? O sea si en ese caso no hubo un llamado público ¿por qué ahora sí? Sí nos estamos remontando 50 años atrás ¿no? Cuando la realidad de la televisión era completamente otra es decir había gente que cuestionaba personas importantes que cuestionaban la posibilidad de desarrollo de ese nuevo servicio de comunicación que recién estaban haciendo la televisión en aquel momento era un servicio completamente irrelevante marginal y que nadie apostaba por su futuro poca gente apostaba por su futuro tantos así que fueron naciendo vinculados a las radios en aquel momento como una propuesta complementaria incluso propuesta incluso experimental creo que no podemos ni remotamente comparar las situaciones de hace 50 años de la televisión con la realidad que tenemos hoy día en el mundo de las comunicaciones y sobre todo con los procedimientos de otorgamiento de permisos que han ido evolucionando sustancialmente en los últimos años es decir la existencia de 20 unidades reguladoras de autoridades de regulación de los servicios de comunicaciones son muy recientes en todo el mundo no tienen más de 15 años en ningún lugar del mundo nacieron en Europa en Estados Unidos y bueno cada vez adquirieron más fuerza en función del desarrollo vertiginoso que ha tenido el sector de las comunicaciones en los últimos años pero me parece que no es ni remotamente comparable una situación de procedimientos de adjudicación de autorizaciones de permisos de operación que ocurrieron hace 50 años con el mundo de las comunicaciones actuales y finalmente se concreta el ingreso de Claro y de Movistar a la televisión para abonados ¿qué otro paso puede dar ante o qué camino les queda? porque mientras que ustedes presentaron este recurso y ese recurso ante la URSEC corre por otro lado Claro sigue por lo menos con sus planes por el momento y de acuerdo por lo menos a los plazos que ha manejado en 90 días podría comenzar a prestar el servicio sí en el recurso administrativo que presentaron las empresas se solicita también que se dé efecto suspensivo o sea que se suspendan los efectos de la autorización es decir que se suspenda la autorización y que tendría claro y bueno ¿pero eso en qué plazo podría concretarse? Bueno eso es parte del análisis que tiene que hacer la URSEC en primera instancia el poder ejecutivo es decir si otorga esa petición que han hecho los operadores al presentar su recurso es decir que se suspendan los efectos de la medida la suspensión no es de oficio es decir no es no es imperativa pero es una resolución que podría tomar la URSEC o el poder ejecutivo en la medida en que transcurren los procedimientos puede también no hacerlo es decir habitualmente no se otorga la suspensión del acto cuando se presenta un recurso administrativo la URSEC o el poder ejecutivo podría no conceder esa suspensión y en esa medida podrían continuar las se podría considerar de acuerdo como la interpreta claro que la medida que la autorización está vigente y que podría empezar a llevar adelante sus primeras sus primeras acciones en ese caso siendo a efectos concretos cuáles son esos efectos que ustedes estiman que esto les terminará cargando si efectivamente Claro y Movistar ingresan al mercado no sé estoy pensando en pueden llegar a cerrar empresas cable operadores del interior del país pueden estar en juego puestos de trabajo por ejemplo Yo creo que sí que esos efectos hay que tenerlos en cuenta en el Uruguay existen 200 más de 200 operadores de televisión para abonarnos en el régimen de prestación de servicio en un área geográfica delimitada y bueno en esa medida el operador no tiene mucho el operador actual el operador local no tiene mucho margen de movimiento es decir o bien porque no puede acceder a prestar servicio en ningún otro lado que en el que lo está prestando es decir que sus sus márgenes serán o bien adecuar sus precios o bien adecuar el tipo de servicio que presta o bien bajar la cortina si no puede hacerlo eso eso no ha sucedido por lo menos no tengo conocimiento de que haya sucedido en todos estos años las empresas siempre han encontrado alguna forma de adecuar su funcionamiento para enfrentar las nuevas realidades lo han hecho cuando ingresó directiva del mercado lo han hecho para enfrentar la proliferación de los decodificadores ilegales que es muy importante en el interior del país ¿y a quienes plantean de parte de los docentes bueno eso entonces finalmente terminaría siendo un beneficio para el usuario entonces? no sé si un beneficio porque si en definitiva cambian un operador por otro se quedarían de vuelta con un solo operador que marcaría que tendría las posibilidades de determinar por sí solo cuál es el servicio que le va a ofrecer y cuál es el precio que le va a ofrecer es decir implicaría la desaparición nuevamente claro no me refería a la desaparición sino a lo que decía de que bueno las empresas podrían readaptarse y reducir los costos y cambiar un poco el servicio que vienen ofreciendo actualmente sí y a lo mejor ese cambio de servicio implica prestar un servicio de peor calidad que el que prestan hoy porque si los costos no lo permiten a lo mejor tienen que reducir la cantidad de señales o tienen que reducir la atención al usuario o en definitiva podría caer la calidad la calidad del servicio que es uno de los aspectos más importantes y justamente es uno de los aspectos que tiene que cuidar la unidad reguladora que es la que vela en definitiva por la satisfacción del usuario en esa medida volvemos a lo que yo decía antes es decir deberá ser la unidad reguladora o el poder ejecutivo que determine qué capacidad tiene nuestro mercado para absorber nuevos operadores y de qué características deberían ser esos operadores para mantener la salud del mercado doctor doctor rafael inchausti presidente de la asociación nacional de broadcasters del uruguay muchas gracias por estos minutos aquí en perspectiva bueno gracias a ustedes